La idea es retomar el planteamiento que hicimos hace tres días con relación a la inconformidad social que se ha planteado en el Estado en relación con el aumento de los combustibles. Desde esa ocasión, convoqué a todos los sectores, actores políticos y sociales de Chihuahua a entablar un diálogo franco, abierto, un diálogo sincero y objetivo en torno de las posibilidades de esta realidad económica para juntos trazar las líneas de lo que puede y debe ser una postura común de los chihuahuenses en torno de esta problemática y sobre todo para buscar que la inconformidad que es comprendida y acompañada en mi caso, como en el de otros muchos que están aquí, tenga causas no solamente democráticos, libres, sino también causas racionales, inteligentes, que se conduzcan con respeto al Estado de Derecho y sobre todo al interés general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!